Hola, buenas, quería aprovechar que estamos aquí en el Fuerte de Tolemaida con nuestras tropas de fuerzas especiales, los hombres más entrenados de nuestras Fuerzas Armadas para desearles una muy buena Navidad, un año 2018 muy próspero. La Fuerza Pública va a estar en este fin de año y comienzos del entrante a su disposición para darles compañía, seguridad, informaciones distribuidas por todo el país. Y vamos a lograr un año 2018 con un inicio tranquilo y en paz. Gracias a toda la ciudadanía por su apoyo a nuestra Fuerza Pública. Gracias a nuestros soldados y policías por darle a Colombia una tranquilidad que hace muchos años, muchas décadas no alcanzábamos. Feliz Navidad, buen 18 y nos vemos la semana entrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!